¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Saludos mi lindo Ecuador, costa, tierra y oriente Y región y su larga, lámparos Aquí te canta José Lito Pauta El emperador Cañari En mi nueva versión, 2022 Cuidado yo no tramposo con esa cementería Cuidado yo no tramposo con esa cementería Trabajito a mí me cuesta y tú te andas alabando Trabajito a mí me cuesta y tú te andas alabando ¡Eso abaltito, es abaltito! Para bailar a los compadres, a los invitados ¡Eso a que usa! Dejando buenas en tus corazones, historias Solo un recuerdo, nada más El estudio, hermano Chimborazo Ya estamos una vez más En el 2022 Haciendo Nuestra música ecuatoriana Con ese pecho amarillo tú andas ya provocando Con ese pecho amarillo tú andas ya provocando Con ese pico afilado andas que picas, que picas Con ese pico afilado andas que picas, que picas Con cariño Vaya y mis saludos cordiales A todos mis colegas artistas Nacionales e internacionales ¡Tienes preparada! Chukito, chugo tramposo Hay que andar a buscar Chukito, chugo tramposo Hay que andar a buscar Al lado de mi casita Solo tengo un ocho grito Al lado de mi casita Solo tengo un ocho grito Recordar es volver a vivir Nuestra música Así no vas Hasta otra oportunidad Pero dice Emperador Cañari Te va a gozar Cuidado chugo tramposo con esa cementerita Cuidado chugo tramposo con esa cementerita Trabajito a mí me cuesta Y tú te andas a alabar Trabajito a mí me cuesta Y tú te andas a alabar Para toda mi familia con cariño Trabajito a mí me cuesta De la voz y listas canciones Chukapuyacaba chuguitos Se da mi sabor Desde siempre puedo abrir mi alma